Eh, pero que vieja tan chingosa de esta sobra, bendito esa visión, me tiene en la lengua como un zapato, Margarita, esa es la hija mía, doña de tu, ahí te la tengo esperando, esperando, esperando que te, esperando que yo me lleve el mercado, y a le quitar las cosas. Las viejas de mi barrio que son como vampiras, me dicen Margarville vamos a meter mentiras, y yo que me la paso metiendo a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora, y yo que me la paso metiendo a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora. Le digo que Saturno queda ser marinilla, que yo soy el esposo de la mujer maravilla, que el grupo contadora es del grupo menudo, y que yo tu cuayones hay veces cuando estornudo, que el grupo contadora es del grupo menudo, y que yo tu cuayones hay veces cuando estornudo. Las viejas de mi barrio que son como vampiras, me dicen Margarville vamos a meter mentiras, una ya no me quieren, que por lo mentiroso, en cambio otra me buscan, que por lo boquizabroso. Una ya no me quieren, que por lo mentiroso, en cambio otra me buscan, que por lo boquizabroso. Tengo más de cien reinas que se mueren por mí, mis mundo y mis Colombia pelean por mi pipí, Es un carro muy lindo, de origen extranjero, que cuando me levanto no deja ni un chistero. Es un carro muy lindo, de origen extranjero, que cuando me levanto no deja ni un chistero. Y a una, y a una, pues y a una. Las viejas de mi barrio que son como vampiras, me dicen Margarville vamos a meter mentiras, Y yo que me la panzo metiendo a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora. Y yo que me la panzo metiendo a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora. Pues mi oye, tú dices que la mujer mía es tan perezosa, tan perezosa, Y un embarazo le dura veinticinco meses, ay, yo no se lo puedo creer, pero seguime contándose bien. Tengo un mirar profundo y fuerte como un balazo, yo a la mujer que miro se queda en embarazo, A más de mil mujeres les he dado un trabajo, del ombligo pa' arriba y la cintura pa' abajo. A más de mil mujeres les he dado un trabajo, del ombligo pa' arriba y la cintura pa' abajo. Las viejas de mi barrio que son como vampiras, me dicen Margarville vamos a meter mentiras, Las unas no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan que por lo boquizabroso. Las unas no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan que por lo boquizabroso. Estoy en el mercado, algo de salvo, no raigo celo, y una testa, te espericulias descarte, Ahí está metido en la cara y no lo puedo rachar ni con gurúas, O el perdioso pa' pegaborro. Las viejas de mi barrio que son como vampiras, me dicen Margarville vamos a meter mentiras, Y yo que me la paso metiendo a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora. Las unas no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan que por lo boquizabroso. Las unas no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan que por lo boquizabroso. Doña Zoe, el lujo porno de papas que se realizó en el clero, Guantando lo que yo de gusto, y yo que de primero, ay lo mentiroso. Tu coltame Vargas, tiene que ser de paso en el pie, Doña Zoe, el lujo por una cuadra, el te patro el caballo, Al testidoso, hasta luego ya mis venidas, Ojalá y se nos tome el gordo, ¡Adiós! ¡Adiós pues! Gracias.